Hola, ¿qué tal? ¿Cómo prevenir ser víctima, por ejemplo, de que tu vehículo sea utilizado como mula ciega o que te metan personas en la cajuela? Esto ocurre comúnmente en las ciudades fronterizas, en donde las personas que se dedican a estas actividades ilícitas colocan, por ejemplo, droga en alguna parte del vehículo o meten personas en la cajuela para que el conductor, sin saberlo, vaya y cruce hacia los Estados Unidos ya sea con la droga o con las personas. Pero, ¿cómo es que seleccionan al vehículo que le van a poner las personas o la droga? Bueno, te lo explico. En mis manos tengo un dispositivo que es un localizador. Este funciona con imán, se adhiere a la carrocería, trae un chip telefónico en el interior y la batería le dura aproximadamente un mes. Estos son colocados en estos vehículos, los cuales son monitoreados para observar las rutas que utilizan frecuentemente o si son vehículos que cruzan a diario hacia el país vecino. Ya una vez que tienen toda la información, para ellos es fácil ubicarlo en donde se encuentra este vehículo, por el localizador, y es utilizado para colocarle droga o para meter personas. También lo pueden utilizar, por ejemplo, ya en otras cuestiones, como para estar monitoreando hacia dónde se mueve la persona, puede ser ya una cuestión de conyugal, por ejemplo, que el esposo o la esposa, novio o novia quiera saber hacia dónde se dirige su pareja, pues le colocan estos dispositivos. Revisa bien tu vehículo siempre que vayas a salir. Si eres de las personas que cruza frecuentemente a los Estados Unidos o cualquier ciudadano, revísenlo. Si encuentran esto adherido a su carro, esto puede ser colocado con cinchos. Aquí tiene estos orificios donde le pueden poner un cincho o con imán. Retíralo inmediatamente, desactívalo, quítale el chip que trae en el interior. Esto se puede abrir fácilmente y ahí adentro le quitas el chip y deja de funcionar. Ya no va a tener más tu localización. Recuerda, es precaución. Revísalo. No lo tomen a la ligera. Nos pasan muchas cosas porque no tenemos los buenos hábitos de un conductor que es revisar su vehículo de todo. E inclusive, de observar si no trae un artefacto como este. Fuiste mucho. Dios me los bendiga. Y compartan el video para que muchas personas lo vean y tomen sus precauciones. Saludos.